Transformar la secundaria que nosotros les llamamos junto con los contenidos. Acá la idea central es el alumno y que el alumno aprenda de manera integral en la escuela a través de cómo, de programas que tengan que ver con todo lo que tiene que ver lo educativo pero específicamente con proyectos y que sean realmente de interés de nuestros estudiantes. De esa manera pensamos que vamos a impactar mejor, que nuestros alumnos van a estar más cómodos en la escuela secundaria y que por supuesto los va a preparar para el futuro, que eso creo que es lo más importante. ¿Han dado el número de deserción escolar en esa área, no digo en secundaria? En secundaria siempre pasa que los chicos por ahí no pasan de año y no quieren continuar pero sí estamos trabajando fuertemente con nuestros supervisores para ir a buscar esos alumnos. No podemos permitirnos que ningún alumno de secundaria, un alumno que tenga entre la edad de entre 13 y los 17 años esté fuera del sistema. Tenemos que estar permanentemente atentos. Recibimos muchas veces ayuda de la justicia o de alguien que nos dice miren, estos alumnos no están escolarizados, no están asistiendo y nosotros inmediatamente... ¿Qué son estas primeras 20 escuelas y por qué elegidas estas primeras 20? La hemos elegido estratégicamente ¿por qué? Por tener una situación de vulnerabilidad a nuestros alumnos, por tener también pertinencia por ahí, que tengan alguna problemática específica. Son 20 escuelas, 15 de gestión estatal y 5 de gestión privada también. ¿De acá de Capital? De todas las zonas son, de todas las zonas. Hemos elegido de todas las zonas porque necesitamos tener una muestra también de lo que va pasando y eso también nos va a permitir ir avanzando en este programa. ¿Por dónde pasa la falencia del sistema actualmente? En realidad, bueno, esto es de muchos años, ustedes saben que en el sistema educativo los cambios no son radicales. Si quizás empezamos hoy, quizás veamos los cambios en 10 años. Pero tenemos que comenzar, me parece que es el debate que tenemos que darnos, lo hemos empezado a dar con nuestros especialistas y vamos a tomar los recursos que nos vengan y que nos vengan mejor. En este caso la Fundación del Banco San Juan, cercanos, acompañando, me parece muy bien, vamos a acompañar las trayectorias. Tenemos que empezar a mirar que el sistema educativo central tiene que ser nuestro alumno. Así que bueno, vamos a trabajar para que ellos estén bien en el sistema y que por supuesto aprendan, que es lo que todos queremos. ¿Específicamente cómo lo van a hacer? Bueno, este programa tiene 6 encuentros que son presenciales, otros que son virtuales y va a haber también un acompañamiento, digamos, dentro de la escuela con estos docentes y vamos a ir evaluando, porque si no evaluamos no vamos a saber si lo que estamos poniendo en funcionamiento es bueno o es malo. Entonces lo que vamos a hacer es acompañar a ese docente, vamos a capacitarlo en matemática, en lengua, en el ciclo orientado, en el ciclo básico, en las nuevas tecnologías, a los directivos, en lo que tenga que ver con liderazgo estratégico. Una de las falencias que encontramos en nuestro sistema educativo cuando comenzamos fue los vínculos, como nuestros docentes por ahí había problemas de vínculo entre los directivos, los docentes, entre la comunidad educativa. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar estratégicamente, que podamos convivir dentro de la escuela y que eso no impacte en nuestros estudiantes? Gracias. Gracias.